Música Mis pequeños científicos, ¿cómo están? Llegó el momento de la ciencia, los experimentos. Así que atentos porque hoy día haremos algo que nos va a divertir mucho. Vamos a hacer nuestras burbujas caseras. Les cuento que yo me compré este burbujero, pero se me terminó el líquido. Se me terminó, ya no me queda mucho y ya no puedo hacer burbujas como estas. Miren, estas son de colores, un poquito más difíciles. Pero vamos a aprender a preparar nuestras burbujas en casa. Para lo cual necesitamos los siguientes materiales. Atentos. Vamos a necesitar agua. Agua, cualquiera. Vamos a necesitar lavavajilla líquido. Ahí está. También vamos a necesitar champú. Cualquier champú que tengan. Ahí está. Un depósito para realizar la mezcla. Un depósito. Un vasito. Una cuchara. Si es grande, mejor sopera. Ustedes pueden usar la pequeñita. Y una tijerita. También un burbujero que ya tengan, que hayan usado. Que tengan en casa. ¿Sí? A ver, ahí está. Agua. Sabón líquido, lavavajillas. Champú. Cuchara. Depósito para hacer las mezclas. Un vasito. Un burbujero usado. Y una tijerita. Vamos a ver para qué será. Bien. Este vasito nos va a ayudar a medir. ¿Sí? Vamos a echar agua. Depende de la cantidad que queramos hacer. Ahora vamos a hacer un vaso de agua. A ver, vamos a ver con un vaso de agua. ¿Cómo nos sale? Ahí está un vaso de agua. Lo agrego al depósito. Ahí está. También vamos a echar, calculando un día, medio vaso de jabón líquido. Bueno, lo vamos a hacer acá como medida. Una cuarta parte del vaso. Una cuarta. La mitad es acá. Nosotros usamos un vaso de agua. La mitad es acá. Y abajo es una cuarta parte de jabón lavavajillas. Vamos a echar. Me ayudo con la cuchara. ¿Sí? Con bastante cuidado. Vamos a ver, mira acá. Con esto vamos a preparar nuestras... Nuestras burbujas. Ayer también el payasito Pil Plín también nos enseñó sus burbujas, ¿verdad? Por eso es que nos animamos a hacer las burbujas. Ahí está. Y ahora vamos a mover. Movemos. Movemos, movemos. Y hasta que se disuelva todo, movemos. Seguimos moviendo, moviendo. A esta mezcla hemos echado un vaso de agua. Y una cuarta parte de la jabavajilla líquido. Una cuarta parte del vaso. Menos de la mitad. Y estamos moviendo para que se pueda mezclar. Luego que ya hemos movido y vemos que ya se mezcló bien el jabavajilla líquido con el agua. Mientras tanto se tiene que lavar este vasito que está limpio. Bueno, vamos a echar un poco de champú para que le dé una densidad. Para que nuestras burbujas se vuelvan un poquito fuertes. Y le vamos a echar dos cucharadas. De las grandes mejor. Ahí va una. ¿Sí? Y dos cucharadas. Ahí está. Dos cucharadas de cualquier champú. Y ahí sí que vamos a mover bien. Porque primero no se va a querer mezclar. Pero, si lo hacemos de forma homogénea, se va a diluir el champú. ¿Por qué le echamos el champú? Porque el champú le va a dar un poquito más de fuerza a la burbujita. ¿Ya? Y lo van a poder hacer. Sigo moviendo hasta que me quede disuelto. Cuando ya veo que se disolvió todo el champú, ya estaremos listos. A ver, yo todavía me queda un poquito acá. Muevo de forma circular. Despacio ustedes. Porque si no se pueden mojar su espacio o también pueden mojarse su ropa. Ahí está. Ya estoy logrando. Ya estoy logrando. Ya mezclé todo. Ya se está diluyendo todo. El champú se va a demorar un poquito más sin diluirse. ¿Sí? Pero ya veo que sí. Ya se diluyó. Ya está prácticamente listo. Es fácil. Agua, lavavajilla y champú. De acuerdo a lo que quieran. Si ustedes quieren más porque quieren jugar con el primito o con el hermanito, hacen dos vasos en la mitad de la lavavajilla. Acá he utilizado yo un vaso y la cuarta parte de la lavavajilla. Más dos cucharadas de champú. Y ya lo tengo listo. ¡Uy! Me saldrán estas burbujitas como acá. Claro que no me va a salir de colores, ¿no? Pero, sí. A ver, ya está listo. Ahora sí, para mejor manejo del burbujero, vamos a echarlo en un vaso. Y orden con cuidado o con ayuda de mamá. Y ya está listo acá. Ustedes pueden usar un vasito descartable o plástico para que no haya peligro. ¿Sí? A ver, vamos a probar, mis niños. Vamos a probar. Miren acá. A ver. ¡Oh! ¡Oh, mis burbujas! ¡Miren! ¡Oh, qué grandes! ¡Miren cuánto más! ¡Háganlo en un espacio amplio y grande! ¡Miren! Y si no tienen burbujero, vamos a utilizar una tijera. ¡Sí se puede! ¡Miren! La mojo bien. ¿Vieron que se cremita burbuja? Miren, 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 mis niños. ¡Miren! Mojo de nuevo. ¡Ay, qué divertido! Con la tijera hago burbujas grandes. ¡Oh! Y con mi burbujero hago burbujas pequeñas. Miren, miren, se pueden ir al balcón. ¡Oh! ¡Cuánto me divierto! Voy a probar con mi tijera. ¡Qué grandes! ¡Lluvia de burbujas! Mis niños, qué divertido experimento. Los dejo con esto. Háganlo, váyanse al balcón mamá y papá o a la azotea y llenen de burbuja todo esto. Con materiales que tenemos en casa. Agua, lavavajilla, el jabón ayuda a que nuestras burbujas estén más fuertes. Y el depósito, el vasito y el burbujero. Los dejo mis pequeños, me estoy divertiendo mucho.